Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, acá estamos para dar comienzo a ya lo que sería el día 9, este viernes 9 a las 9 de la mañana, acá en la jornada de salud y deporte. Acá tenemos al señor presidente de la federación, Rubén Villa, de la asociación, el doctor Ricardo Bermúdez, que me acompañan. Son los referentes y los encargados de dar las charlas, más otros especialistas. Gracias. Como siempre digo, esto es una iniciativa más, un granito más que vamos a ir aportando para ir jerarquizando el deporte, para ir jerarquizando la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros deportistas. Este es un fuerte compromiso de esta gestión del señor intendente Ricardo Alessandro, de Camilo Alessandro, en el cual nos propusimos, hace ya un tiempo, poder reafirmar y poder dar estas cuestiones que tienen que ver mucho con el deporte y con la salud. Esto creo que es muy importante para nosotros, así que ahora yo voy a pasar la palabra acá a los especialistas en eso para que hablen más del tema y más de la parte técnica, pero en cuanto a lo que significa para nosotros en el deporte de nuestra ciudad, quisiera que se aprovechara, tanto adultos mayores como los deportistas, como la familia de los deportistas, porque va a tener que ver mucho con lo que día a día sucede en nuestros campos de juego, en nuestro día a día de los chicos y de los adultos mayores en las actividades. Y esto es aportar para seguir creciendo y para seguir sosteniendo lo que ya hemos conseguido, que es muy importante, y darle, esto es muy importante para nuestra ciudad. Así que le agradezco al doctor Rubén Villa que se haya acordado de nosotros y que nos haya tenido en cuenta para hacer esta primera jornada de salud y deporte acá en nuestra ciudad. Así que muchas gracias Rubén. Y ahora le paso allá a Ricardo que, bueno, lo va a explicar más en la parte técnica. Ricardo. Primero lo tenemos al doctor. Va a hablar. Bueno, buen día. La verdad que la gratitud es una de las actitudes más importantes de los seres humanos. Y yo soy un agradecido enormemente de esta ciudad por tener la posibilidad de volver, después de 10 años, a realizar una de las pasiones más interesantes que tiene hoy la ciencia aplicada al ejercicio y al deporte. La federación, como dijo él, no es una federación sino una asociación en la que tiene como objetivo los tres principios fundamentales, la salud, la educación y el deporte. Y venimos acá porque el doctor Ricardo Bermúdez, integrante de nuestra asociación, indudablemente creo que va a ser un aporte fundamental porque de alguna manera vamos a tratar de brindarle a la comunidad de Salto todos los fundamentos científicos por la cual la charla que vamos a llevar a cabo, la mía por lo menos, va a estar basada estrictamente en por qué es importante evaluar a un deportista, para qué, cuándo, cómo y dónde. Y también quiero hacer una charla dedicada al adulto mayor cuyos principios fundamentales van a ser la planificación de la actividad física en un adulto mayor de acuerdo a la enfermedad y también a la prevención en el adulto mayor para evitar cualquier tipo de accidente en la realización de los mismos. El doctor Pascual Di Pietro, vicepresidente de la asociación, va a llevar a cabo una charla muy importante que es la alimentación del deportista y la suplementación. la doctora Mónica Pascucio, integrante también de la asociación de la ciudad de Chacabuco, va a llevar a cabo cuáles son las maneras de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y de cierre las emociones, la importancia de la contención en el deportista en la competencia propiamente dicha. Y acá el doctor Ricardo Bermúdez, que ahora lo dejo a él, va a explicar cuál va a ser su charla. Bueno, si hablamos... Buenos días primero. Si hablamos de agradecimiento, la verdad que para mí esto, hace cinco años que yo estoy acá en esta hermosa ciudad, creo que hubiese sido una utopía pensar en tener la posibilidad hoy de estar presidiendo esto tan hermoso que es la salud y el deporte, a la cual me toca muy de cerca por ser médico deportólogo. Bueno, nada más, la verdad que yo me va a tocar hablar de primeros auxilios en el deportista, que es tan importante, también la prevención de lesiones, pero la verdad que hoy solamente quiero agradecer, agradecer la posibilidad, como dije antes, de poder estar acá, agradecerle tanto a Ricardo como a Camilo que siempre me dieron la oportunidad de poder brindar todos mis conocimientos para lo que es la población de Salto, brindándonos este lugar tan prestigioso como el Salón Blanco para que podamos dar nuestras charlas, agradecerle a Guille, que siempre está, es un acompañamiento que siempre tengo, al doctor, que la verdad que conocí un gran tipo en estos casi años que lo conozco y que me dio la posibilidad de presidir hoy acá en Salto estas primeras jornadas de salud y deporte. Agradecerle también a la directora de atención primaria, que siempre, a Sofía Serrani, que siempre también está, y a las autoridades del hospital, que casualmente hoy también nos estamos ocupando de todo lo que es los estudios a nuestros deportistas, hoy tenemos a todas las chicas de hockey para que se hagan los estudios deportivos y si se me permite agradecer a un apoyo importantísimo porque tuve un inicio de año muy duro y hoy me da esta alegría que es mi señora que la tengo que nombrar, porque es el apoyo que tengo siempre, que es Evangelina de Simone. Así que nada, esperarlos, que puedan venir, que pueda venir toda la comunidad o quien pueda venir este viernes, es de 9 a 13 horas, acá en el Salón Blanco, y si Dios quiere no va a ser solamente la primera jornada, sino vienen muchísimas más. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes. Bueno, muchas gracias.